Una entidad ultrarápida es captada por una cámara de seguridad en julio del 2022 en Paseo Bajo los Tilos, Berlín. Pasó tan rápido que los papeles de la basura volaron con el desplazamiento del aire. ¿Qué entidad es esta? ¿Es una entidad biológica o una tecnología avanzada? ¿Qué entidad es esta? Si te ha gustado, sígueme y te sorprenderás de lo que te espera por ver. ¿Qué entidad es esta? ¿Qué entidad es esta?